Hola chicos y bienvenidos a Cocina de Cristina. Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de lentejas. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para esta ensalada. Para esta deliciosa ensalada necesitamos lentejas, zanahoria, tomate, perejil o cilantro, pimiento rojo y verde, cebolla, pimienta negra, ajo en polvo y sal. Recordad que los ingredientes, las cantidades las dejo abajo en la descripción del vídeo. Las lentejas estaban previamente cocidas y enjuagadas. Han estado cociendo unos 40 minutos. Para empezar vamos a echar en una olla aceite hasta que recubra todo su culo. Una vez el aceite esté caliente vamos a empezar a echar las zanahorias. A continuación vamos a añadir el pimiento rojo y el verde. Y lo vamos a remover. Ahora le vamos a añadir un poquito de ajo en polvo. Ahora le vamos a añadir la cebolla, pasado unos 2 minutos. Lo hemos removido bien y ahora le vamos a echar la sal y la pimienta. Una vez echada la sal y la pimienta lo removemos bien. Y dejamos otros 2 minutos a que se haga la cebolla. Ahora, pasado otros 2 o 3 minutos, le vamos a añadir el tomate. Y lo vamos a remover todo bien. Ahora le vamos a añadir también el perejil o cilantro, como prefiráis. Y por último añadimos las lentejas. Y las removemos hasta que se integren bien. Como he dicho, las lentejas ya estaban cocidas. Lo he dejado unos 40 minutos cociendo. Y una vez integradas estarán listas. Vamos a servir así en un plato. Y listas, mirad que rica ensalada de lentejas. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal. Y no olvidéis de pasaros por mi página de Instagram, Cocina con Cristina. Un beso y hasta la próxima receta. ¡Chao! ¡Gracias!